Bueno, esto, como bien saben, salió. El compañero ayer tuvo un accidente, lo chocaron, o se esquivó y se quebró TIE Peroné. Es un trabajador de ex, la empresa Globo, de la empresa que ya está yendo de la Argentina, y que la están dejando ir, llevando su grande dividendo. Y es lamentable, porque ese compañero ahora en este momento está en el Hospital San Bernardo. Nosotros nos hacemos cargo de todas esas curaciones, los ciudadanos que pagan nuestro impuesto se hacen cargo de las curaciones. Esa es la inacción de los gobiernos anteriores, porque este gobierno tomó la pandemia y lo tiene atravesado, pero esa es la necesidad de ellos, y la obligación también tiene con los trabajadores. Nosotros ayer puntualmente nos molestó muchísimo el accidente del compañero, porque bueno, queda la deriva, porque bueno, como bien sabés, Globo se va, y ese compañero queda sin nada. Están los días tirados en el Hospital San Bernardo sin cobrar un mango. Por ende, el 31 de julio nosotros hemos presentado una nota al secretario de Gobierno, el doctor Matías Posada, queremos una reunión en él por el tema de los DNI, porque se nos restringe la terminación de DNI, par e impar. El trabajador, si es impar, no trabaja, trabaja el otro día, porque casi la mayoría de las empresas, ellos agallan y no lo dan el trabajo, no dejan pasar para hacer la actividad que nosotros hacemos. Y por el tema de los testeos masivos, tengo compañeros que han perdido familiares, porque ellos son positivos, sin saberlo, siguen trabajando y llevan el bicho a la casa. Y es lamentable porque han perdido valores fundamentales, como el padre, el abuelo, y eso molesta. Y no vamos a esperar que el gobierno llegue a cada barrio, si no exigimos el testeo ya de todos los compañeros. Este miércoles va a estar marchando a la Casa de Gobierno, en reclamo de esto ya anteriormente mencionado. ¿Qué le falta al sector como para que esta actividad empresarial regule realmente y como corresponde? Compromiso, compromiso del gobierno, porque nosotros vemos que el gobierno, el COE y el gobierno de la provincia, sale a dictaminar la forma de trabajo, y los empresarios sin caso. Pero ¿por qué no sale a dictaminar también que el Ministerio de Trabajo esté en las calles? Dictamine la obligatoriedad que las empresas pongan un seguro a todos los trabajadores y que lo pongan como corresponde. Entonces las empresas van a hacer caso, y si no nos hacen caso a nosotros, que les vamos a tocar el bombo, les vamos a esclachar los negocios, que hagan caso al gobierno. Por eso queremos que el gobierno nos escuche, nos sentemos, porque ellos se sientan con grandes gremios gastronómicos. Pero no se da cuenta que el gremio gastronómico tiene muchos trabajadores en negro. Los empresarios gastronómicos van a percibir la ayuda del gobierno, no va al trabajador en este momento que está en negro. Esa ayuda no va a llegar, y hay mucha molestia por eso. Así que bueno, miércoles 9.30, invito a todos los compañeros que se sumen y vamos al gran boom. Vamos a ir a una rebanda. Y no vamos a voltear ningún gobierno ni a pedir que se vayan, sino vamos a que nos escuchen. Que nos escuchen y reciban al trabajador y respeten nuestros derechos. Es lo único que queremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!